Una canción de Camilo Sexto que se titula Siempre me traiciona la razón o melancolía o vivir así. Es morir de amor o morir de amor. Bueno, pues vamos con ella. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Yo no sé luchar contra el amor. Siempre me vengo a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Y siempre se juzguí de la misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más, y ya no puedo más. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Y es por eso que mi alma llora. Y es por eso que mi alma llora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Más vida que tu vida, melancolía, vivir así es morir de amor, soy mendigo de tus besos. Soy tu amigo y quisiera ser algo más que eso, melancolía. Vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida, por amor no quiero otra cosa. Más vida que tu vida, melancolía, vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida. Más vida que tu vida, melancolía, vivir así es morir de amor, por amor tengo el alma herida.